Hola, muy buenas a todos, soy Nefer y hoy estamos aquí para hablar de otro de los mazos de rotación que está ahora mismo más fuerte como podéis apreciar es el mazo con el que voy a hacer mi primer intento de la copa que ha empezado hoy así que os recomiendo que os paséis por ella porque hay premios, como en todas las copas y además está tematizado con recero, así que al final nos espera un pequeñito premio de Emilia que no es la mejor, pero bueno, ahí está ¿Y qué es el mazo este en concreto? Pues es un mazo de Elena Sprayer Elena Sprayer es un mazo que a mí siempre me gustó en el limitado y aunque no era el mejor, ahora gracias a esto ha mejorado brutalmente ¿Por qué? Elena Sprayer dependía de que te robaras el amuleto y que lo pudieras jugar, y el amuleto cuesta 3 ¿Qué pasa con este mazo? Pues que en tu turno de evolución, si juegas a Elena, ella cuesta 2 tu turno de evolución como mínimo es si vas segundo 4 manas por lo tanto puedes jugar, hay lana y varias cosas, varias curas y empezar a crecer cosas y la propia lana, como es un combatiente, va a verse beneficiado aparte ella es un 2-2 con guardia, así que siempre siempre va a estar muy pero muy bien y por cierto, me gusta mucho este colorcito que me han dado para la copa en sí misma, para ver las cartas como podéis apreciar, ella es un 2-2 con guardia, así que ni tan mal ¿Qué más tenemos por aquí? Pues obviamente tenemos que tener muchas curas y combatientes, pues que mejor que las cartas que cuando entran en el juego te dan curas como por ejemplo, las orbras de acero, cuando entran en el juego te dan una cura de coste 1 la devota también te da una cura de coste 1, aparte si juegas algún hechizo o alguna cosa de máquina, ella adquiere golpe letal, así que te permitiría matar a los dichotrones también tenemos al goblin, que el goblin es uno de los peores de todos los que hay aquí pero es una máquina, y ahora veremos el porqué aparte si él muere, que es el fungible de este mazo, pues te daría otra curación y de las cartas más importantes que tenemos aquí, pues son la campana, que tiene un pequeño defecto por el tema de que ya tenemos un amuleto con el Ana ya tenemos un combatiente o dos que queremos que se ven beneficiados y esto tiene en cuenta la resistencia de 3 limitar tu mesa en un espacio durante tanto tiempo puede ser contraproducente, pero el robo es muy importante en este mazo porque dependemos de el Ana, y aparte es una cura de 1, por coste 1 por lo tanto siempre viene muy bien para hacer crecer las cosas y una de las cartas más tochas es la conejita la conejita era, antiguamente había una coneja que era un 2-1 por coste 2 que te curaba y ya está y era para proquear más que nada el mazo que tenías de el Ana pues esta es un combatiente de coste 1 por lo tanto puedes jugar en turno 4 a el Ana, evolución, coneja a coneja y tendrías toda la mesa llena de dichotrones y ella obviamente se va a jugar mayoritariamente para potenciar eso o para poder activar a otras cartas que vamos a ver aquí por ejemplo tenemos a Lil Littwell la cual es nuestra mecánica de robo con curaciones ya que si tenemos a el Ana activada pues ya ella va a crecer y al mismo tiempo que va creciendo vamos a robar todo por coste nulo porque estos son añadidos y aparte si era evolución también tendrías una cura y eso conlleva a un robo y un posible crecimiento de las cartas pero las evoluciones van a intentar que vayan siempre destinadas a el Ana ya que ella es la mecánica de este mazo para crecer brutalmente todos los bichos aun así tenemos también a Limonium Limonium es la carta que hace que todas las máquinas tengan un segundo sentido en caso de que no tengas a el Ana y ella la podemos evolucionar por su coste normal por coste 4 pero también si nos quedamos en evoluciones o estamos en turnos bastante avanzados podríamos evolucionarla por coste 6 y esa evolución sería gratuita a partir de ese momento todas las máquinas adquirirían de que te dan un hechizo de coste 0 a la mano y eso sabemos lo bueno que es porque te haría bajar el coste a muchas cartas y poder activar varias cartas en el mismo turno o muchas curaciones en el mismo turno y que más viene con esto pues obviamente tenemos también otras mecánicas de control de la mesa esto no deja de ser clerical así que hay que también tener control de lo que juega el rival si son combatientes tenemos la escritura ennegrecida y sobre todo si nos enfrentamos a un mirror tenemos la lluvia celestial la cual nos va a permitir chocar contra otros mazos de lana y poder recuperar el ritmo si es que ellos han ido más rápido que tú o cortarle las alas en caso de que ellos tengan esa mecánica y la puedan mejorar muy rápidamente ya que este mazo una vez la activas el resto del turno es mejorar brutalmente el mazo y no tenemos grandes limpiadores de mesa así que tenemos que centrarnos en quitar lo esencial también cuesta 4 por lo tanto podemos jugarlo esto y si le bajamos el coste de Aechar podríamos jugar esto más Aechar bufar toda la mesa y pegar a la cara a través del guardian que hemos quitado una mecánica también muy importante también las curaciones aparte de lo que hemos visto también sirven para poder limpiar la mesa en este caso sería con Kurt el cual si no lo tenemos evolucionado cada curación hace que haga un tic de daño a todo lo que hay en la mesa del rival pero si lo evolucionas y puedes permitirte esa evolución estos daños van a ser de 2 aparte del momento de hacerlo de la evolución él recibe unas estadísticas completas pero hace 2 tics de daño a todos los 10 rivales a partir de ese momento con cada curación y te cura de 2 por lo tanto haría una limpieza brutal que si, gasta una evolución y es muy importante las evoluciones en este mazo y sobre todo guardarlas para el Ana guárdate una siempre para el Ana en caso de que no te haya tocado a principios de la partida y más curaciones, curaciones por turno pues tenemos aquí a Delafile la cual una vez jugada es un guardián muy potente y si tienes a la lana ya directamente al final del turno ella va a crecer haciendo que sea mucho más difícil pasar a través de ella y sería como una mecánica de potenciar todo lo que vais a jugar a partir de ese momento poder proquear a Kurt sin gastar ningún recurso y también hacer crecer a toda la mesa aparte de que si los guardianes como son el Ana, Sor y Delafile podrían protegerte mucho más fácilmente aparte en turnos más avanzados tendríamos a Eachar el cual también mete 2 guardianes y da el bonus ese de daño a los bichos en caso de que ya los tengamos en la mesa y tenemos al Ángel Máquina el cual lo puedes jugar por coste 2 para potenciar mucho a la propia el Ana por ejemplo hay una jugada en el turno 5 si tú vas primero que es juego a el Ana la evoluciono meto el artefacto juego el Ángel Máquina con el cual me mete 2 máquinas y hago una cura entonces ahí tendríamos la mesa totalmente llena de cosas muy útiles y que estarían creciendo constantemente o al menos ese crecimiento se vería en el turno cosa que es lo que estamos buscando también nos recomiendo jugar 2 amuletos en mesa ya que esto no es el limitado no es tan fácil jugar en torno a ello así que con solo 1 y un poco de recurso del control de recursos puedes hacer que la mesa sea bastante imparable aparte Limonium siempre nos asegura de que cuanto más alarga la partida podremos tener a ese AX al cual bajarle el coste y jugar a la mesa y un AX que va creciendo con el amuleto es muy difícil quitártelo de encima o al menos sobrevivir a él todo esto es un mazo de pensarlo bastante y tener un poquito de suerte porque ya os digo no es un mazo tan piloto automático como estamos acostumbrados esta expansión es bastante más compleja de lo que parece y aunque hay mucha gente que se está quejando de lana es porque a la gente le ha tocado la lana en el turno apropiado y la han jugado bastante bien eso es bastante incómodo para los rivales pero también recordemos que ahora mismo tenemos el mazo de vampírico que os traje al canal el cual como entre venganza en turnos iniciales está bastante perdido así que está bastante equilibrado en ese sentido hay varias clases que están jugando más o menos a la par y esta sería una de las clases más importantes como podéis ver es en la que yo he entrado a la copa de hoy la cual haré un poquito más tarde porque ahora mismo voy a grabar el vídeo y voy a editarlo y a lo mejor no me da tiempo de hacerla hoy así que la haré mañana probablemente voy a mostraros algunas de las partidas que jueguen con este mazo que aquí tendremos en la repetición como podéis ver tengo bastantes ganadas por ejemplo en ilimitado estoy jugando un mazo vampírico que os voy a traer el cual no tiene a la nueva pero es mucho más agresivo y la gente no se lo espera porque todo el mundo piensa que cuando es venganza vas a centrarte en la nueva y no hace falta tienes otras mecánicas de victoria un pelín más veloces pero ahora vamos a mostraros este mazo de clerical el cual he jugado en ranked dos veces y después la partida privada de hoy recuerda que también están activas las partidas privadas que tenéis los premios y aunque a mi no me ha salido nada bien por ahora tengo una carta dorada y dos de 50 son un dinero que estamos consiguiendo para abrir más sobres así que sin más dilación voy a mostraros una partida cambio la cámara ya os digo es un mazo bastante gratificante de jugar si te salen las cosas bien aquí podemos ver que me enfrento a otro máster esto es un arranque no os olvidéis aquí la gente va con intenciones de victoria y va con negromante negromante es ahora mismo una de las clases que dentro de las fuertes a mi menos me ha convencido porque el ptp tan afamado es muy lento para mi gusto y sobre todo para los mazos que están creciendo muy rápidamente así que yo seguramente cuando sea el campeonato de Europa la semana que viene iré con el de clerical que estáis viendo ahora el de vampírico y el de runico que os traeré más adelante el cual ya he traído yo en el discord ya se lo he compartido a la gente por si queréis pasaros por ahí aquí como podéis ver tengo a el Ana y obviamente no la voy a jugar ahora pero si vamos a jugar a la de los bracitos ¿por qué? porque ella misma es un bicho que nos proporciona esa cura para el turno 5 fijaros que estamos yendo primeros tenemos ese pequeño toque de que vamos nosotros ganando marcando el paso pero el rival me está respondiendo bastante bien y ahora con la evolución me la puede liar un poquito además fijaros que ya tiene dos sombras pero no pasa nada aquí está la campanita que ya os digo compromete bastante la mesa por ese huequecito que es muy importante más de lo que parece pero ya es una cura que nos proporciona otro robo aquí ves que llena la mesa por completo es un poco problemático para mí pero ahora llega el turno de evolución así que cambia todo drásticamente aquí turno de evolución tenemos a Elana Elana la evolución va directamente para ella porque es la mecánica de ella tiene que ser evolucionar y ya es un 4-4 con guardia de serie metemos a esta porque es la mejor en cuestión de value y una curación en general no vamos a meter la otra campana por lo que os dije de tener huecos a partir de ahora ya tengo yo bastante control de la mesa porque ya tengo un guardián el cual me va a limpiar muy fácilmente porque le he matado a la loli y esa fue de fantasmas y a la de 3 esta tiene a golpe letal así que va a gastar todos los bichos pequeñitos que tenga para intentar chocar contra ello además así se aseguran las sombras pero no pasa nada ángel máquina como ya os dije ahora el goblin y una curación en general son curaciones que además no estoy perdiendo porque ya veis que estaba por debajo de 20 puntos de vida y sobre todo muy importante tengo dos cartas en mano pero no pasa nada porque tengo eso de ahí y me ha jugado una ptp tiene 8 sombras es muy pronto pero lo ha hecho muy bien porque es ahora el momento en el cual puede limpiarme la mesa la otra es la de los bracitos y kurt este es el primer kurt que vamos a jugar y ya tenemos una curación va a pegar a la mesa cuando no hay nada pero yo lo voy a evolucionar más que nada para obtener otra curación más y ya ser un bicho tron muy poderoso ahora mismo que tiene negromante que pueda enfrentarse a alguien con sitio de culo nada en absoluto entonces lo único que podía hacer era intento alcanzar las 30 sombras para pegar con el ptp a un elena sprayer o directamente me rindo y en este caso mi rival decidió rendirse aquí vamos a ver ahora una partida contra vampírico y ya os digo vampírico está yendo bastante bien pero depende mucho de la suerte del robo ya que la diferencia entre robar o no a la vampiresa esa es bastante bestia sobre todo contra este mazo de clerical aquí vamos segundos aquí ya se nota un pequeño cambio de ritmo a la hora de pensar como va el mazo porque vamos segundo con elena y en la mano así que quitemos todo lo que tenemos en mente tenemos que llegar al turno 4 con elena y conejitas importantísimo todo lo demás no nos importa perder mucho daño perder mucha vida a no ser que la versión demasiado sea más bestia aquí tengo un escritor negrecida que me va a ayudar muchísimo a poder controlar un poquito la mesa del rival porque esto ya veis le ha metido un buffo algo en la mano pero es un 2-2 no nos olvidemos que es un bicho relativamente fuerte ahora sí turno 3 ya tengo a la de los bracitos juega una pesadilla es molesto pero no se ha robado a la vampire esa aquí veis un poquito la flaqueta de ese mazo juega uno de los bracitos porque no me importa en absoluto y se queda en la mesa por el por si acaso otro de estos que lo vuelve un poquito más fuerte a todo lo que tiene y mete una demonio ya sé ahora mismo que tiene 2 buffos en un bicho más los 3 que tiene ahí o sea ya tiene más 5 o cualquier distinto que tenga en la mano así que tenemos que preocuparnos ya un poquito de lo que nos viene encima pero no pasa nada porque tenemos a Elana y tenemos conejitas y aquí ya veis lo poderosísimo que es este mazo llena de mesa con buffos importantísimo porque ahora un 6-6 que pega ahí y 4 a la cara que además tiene golpe letal tiene que empezar ahí roba es un turno en el cual no mejora su mano porque es un robot que se ha exiliado pero puede más o menos controlar la mesa y esto es lo lo que va a centrar todo su esfuerzo en este turno como podéis apreciar daño todo directo a la cara yo hubiera limpiado porque es un mazo de Elana Sprayer activado pero no pasa nada Kurt evolución a Kurt voy a limpiar la mesa y voy a meter curaciones como si no hubiera un malito mañana aquí veis boom otra curación brutal y a la cara está a uno de vida en turno 5 estamos hablando de un mazo de vampírico a turno 5 que no se hace hecho daño a sí mismo a uno de vida que sí que este es el turno ideal el turno perfecto pero os digo yo que es una presión que hay muchos que cuando llega el turno de evolución la tienen presente porque ya veis como cambió drásticamente mi mesa del turno 3 al turno 4 y esta es una partida que jugué contra Akuka para Akuka si no lo conocéis pues es un un colega con el que a veces juego algunas partidas privadas para entrenar y me quiso jugar un mazo que él ha diseñado de runico el cual si consigo las cartas os lo traeré porque es bastante entretenido es un poco lento pero es muy entretenido y aquí ya veis no tengo lo que estoy buscando podría haberme vaciado toda la mano pero viendo que es un runico pues preferí un poquito ir más conservador luego no voy segundo así que en caso de que me toque una leana será más fácilmente utilizable turno 1 no tenemos nada aparte de la campana y la coneja y las cuales la única que se asociaría sería la campana por lo de asegurar el turno de robo más adelante otra señorita de los bracitos que la vamos a jugar por llenar la mesa porque ya veis estamos contra runicos si le meto varios bichitos de uno de culo me los podría reventar con cualquier hechicito y así al menos yo tengo un poquito más de control de la mesa turno 3 y juego a Sor Sor es una máquina por lo tanto la de la izquierda adquiere golpe letal así que voy a limpiar a derecho ese no estamos en turno de evolución pero ya empieza aquí con adorable monica aquí ya me mostré un poquito sus cartas adorable monica se llevan mazos con evoluciones infinitas y este me mostraba que posiblemente sería uno de ellos Littwell necesito robar rápidamente porque lo necesito y habéis que he robado mucho este turno pero no me ha tocado de lana así que estamos en un pequeño problema juego a la campana porque podía haber jugado eso para curarla a ella pero era un poco excesivo así que no pasa nada llenamos la mesa tenemos un poquito más de control le juega a Tetra lo cual va a cambiar drásticamente como es el estado de mi mesa pero no pasa nada porque podemos recuperarnos tenemos aún curto en la mano tenemos curaciones así que no pasa absolutamente nada en cuestión del control de la mesa aún así es un turno muy eficiente y esa Tetra tiene 6 de culo no es nada fácil pero tondequeamos a elana entonces he dicho no hubiera pasado nada por no tondequearla ahora porque podríamos asegurar un poquito más adelante los turnos ya que tenemos a Kurt y demás cosas jugamos el turno de las máquinas para llenarlo todo y matamos al bichito porque obviamente Tetra no la vas a matar y así me queda viva le devuelve al conejito pero ya aquí tiene otro bicho que evoluciona solo ya está jugando varias evoluciones y hay que tenerlo en cuenta porque recordar está Zeus está Olivia etcétera son cartas que aprovechan mucho las evoluciones tenemos que ahora mismo vaciar un poquito a la mano porque como podéis apreciar tenemos que vamos a robar un montón el siguiente turno así que hay que empezar a jugar cositas podría haber jugado a Delafile pero esta es la mecánica más rentable de limpiador de mesa aparte la única carta que me quedaría por así evolucionar con interés sería limona y ya tocará cuando tenga que tocar si quiere tocar ahora mismo no es demasiado importante adoro la monica que pega un daño brutal porque ella te importa muy poco ya que viene con el conejo y le ha quedado una mesa bastante bien para él aquí tenemos a limona la cual recordad si la gastas por coste 6 tienes una evolución gratuita en ella así que adelante con ella evolución en ella y nos sobra un maná el cual ahora mismo podemos gastarlo en la campana tenemos 6 cartas en mano así que no lo podemos permitir turno 8 tiene al conejo con el cual puede recibir un montón de cosas pero ya me juega a ginger y ginger recordad que pone el hechizo S si la evolucionas recibes el hechizo constantemente y eso es muy molesto sobre todo porque lo que va a buscar es los efectos de las cartas tiene ahora mismo una mano entera llena de bichos que tienen uno de vida uno de vida y uno de ataque pero lo que necesita son los efectos y los efectos al fin y al cabo se acumulan el conejito ese que vimos antes puede crecer una brutalidad así que yo aquí me centro en la defensa absoluta porque me puedo jugar a Zeus y cosas por el estilo aquí hay Jafar este que se lo acaba de robar este juega a este también todo esto es una mecánica brutal para adquirir un montón de evoluciones y recupera una evolución que fijaros el coste que la ha tenido ninguno en absoluto prácticamente ahora la monica la cual se utiliza para limpiar a Miguel Afile que es el guardián y hace una limpieza de mesa completa quedándole un bicho que cuando muere o encima le proporciona un montón de daño aquí lo único que podemos hacer es jugar un poquito en torno a Kurt a Eachar y cosas por el estilo para poder asegurarnos una limpieza de mesa aunque me va a pegar muy fuerte con ese bicho procuremos que con el crecimiento este que nos mete se proteja mínimamente y encima le cae al goblin por lo tanto yo estoy contentísimo ha sido una doble limpieza gracias a que hemos jugado a los dos Kurt pero es que aquí ya empieza lo tocho esta partida ya os digo es un poquito larga y bastante extensa de comentar bueno fijaros tiene el ángel este ya tiene un guardia muy potente la monica esta la va a tener infinitas veces y todo el tiempo me está limpiando es complicado enfrentarse a él es muy lento pero puede ir bastante a lo seguro vamos a recuperar aquí bajando los costes exiliemos al conejito para que no vuelva le dolió que si a Kuka que te dolió mucho y vamos a ir a por todas y a Char tiene una limpieza bastante potente y con la otra podemos matar a otra maquinita recordad que tenemos una cura gratis gracias a que hemos todos los turnos vamos a recibirla y ellas son 3-3 ahora mismo no es nada desnañable otra vez el hechizo de Ginger ya tiene 24 sombras en el cementerio por tanto podrías incluso jugar en torno a ellos si se lo propusieran pero aquí ya veis evoluciones constantes evoluciones todo el rato y Olivia Olivia habla a las oscuras que es un 1-1 si pero Zeus ahora puede evolucionar gratis y con todas las evoluciones fijaros como de bestia se ha puesto es una brutalidad de tío pero no pasa nada porque tengo a la niña esa que tiene el golpe letal así que medianamente estoy protegido ante las eventualidades jugamos a Littwell para poder tener un poquito más de robo y un guardián obviamente necesitamos guardianes si sabiendo que tiene a Zeus probablemente va a tener varios guardianes le restamos el coste a Elana porque también es un guardián y ya tenemos ahí a nuestro querido Aegis el cual vamos a poder restarle el coste si nos muere a Sor que es una carta que probablemente utilicemos para que se muera y aquí estamos bufando la mesa constantemente para aumentar las probabilidades de que nuestros guardianes sobrevivan a los tradeos por ejemplo a Isa Olivia está obligado a matarla porque si no te recibe una evolución gratis cualquier bicho que entre después aquí el robo de evolución es otra evolución más para intentar que este Zeus adquirirá el atravesar guardianes pero es un desgraciado de la vida a Kuka así que tienes que pegarle a un guardián porque no puede pasar a través de él y aquí directamente mi mazo es cuando dice adiós muy buenas porque me toca la carta que tengo preparada para este tipo de eventualidades que es te exiglo al bicho gordo meto curaciones y a otra cosa y así es como el mazo llega a fases finales de la partida que normalmente no se ven porque ahora mismo el juego va bastante rápido y es un mazo que ya os digo es bastante interesante de verlo jugar de jugarlo y es gratificante siempre y cuando el rival no tenga una mano brutal o una muñeca dorada como yo lo llamo de que le toque algo que es imposible sobrevivir a él aquí os muestro otra vez el mazo por si queréis tal y saber que en la descripción va a estar este mazo como todos los que os traigo en los vídeos y también en la descripción van a estar también mis redes sociales donde podréis contactar conmigo contactar con la comunidad que se está formando en Discord por ejemplo también en Twitter y en Facebook y nada aquí me despido y espero que os haya gustado suerte en la copa y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra ¡Qué calor hace en Valencia!